Tres personas que se desplazaban al interior de un taxi colectivo resultaron lesionadas luego que fueran impactadas por un carro bomba de la 6ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Osorno en la esquina de calles Concepción con Antofagasta. La máquina de emergencia se dirigía a un principio de incendio en el sector de Ovejería Alto cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, cuando en la citada intersección no advirtió la presencia del colectivo, impactándolo y dejando el automóvil Nissan B16 con serios daños. Muchos casos en el carro bomba, el carro bomba venía saliendo, no sé, que emergencia, pero nos traía su sirena de allá. ¿Venía sin sirena? Sí, pues vino a tocar cuando me pegó el choque. ¿Con cuántas personas venía usted? Tres. ¿Cómo están ellos? No, pues fueron lesiones, le ven nomás. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno indicó que el accidente ocurrió en momentos en que la máquina se dirigía a un principio de incendio y que ahora carabineros y la institución están investigando las responsabilidades del lamentable suceso, que afortunadamente no dejó a personas con lesiones graves. La circunstancia es que una de nuestras máquinas, con dotación de la sexta compañía, se dirigía a una emergencia en el sector de Ovejería. Desgraciadamente y de forma accidental colisionó con un vehículo de locomoción colectiva, resultando en tres personas lesionadas, las cuales fueron atendidas rabiamente por nuestros voluntarios, por la unidad de rescate y siendo derivados de asistencia pública, con decisiones de carácter leve. Hasta el lugar del accidente llegó personal de la tercera comisaría de carabineros y una ambulancia de la unidad de emergencia del Hospital Base de Osorno, que llevó a las personas lesionadas hasta el centro asistencial.